¡Vamos, Buster! ¡Toni camión! ¡Ups! ¡Toni desenchufó el cable eléctrico! ¡Oh no! ¡El autolavado se apagó y Buster está atrapado dentro! ¡Rápido, Scout! ¡Buster necesita tu ayuda! ¡Está realmente atascado! Quizás si le das un empujón... ¡Ah! ¡No funciona! ¡No puede salir! ¡Todo estará bien, Buster! ¡Scout irá a buscar ayuda! ¡Sé valiente! ¡Guau! ¡Aquí viene Scout! ¡Y trajo con ella a Ashley camión de bomberos, Amber la ambulancia y Otis el coche de policía! ¡Ahora estarás bien, Buster! ¡Los vehículos de emergencia están aquí para ayudarte! ¡Creo que Ashley tiene un plan! ¡Sujétate de esa cuerda, Buster! ¡Te sacarán de allí! ¡Ahora todos juntos! ¡Tiren! ¡Con todas sus fuerzas! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Scout ha encontrado el enchufe que se desconectó? ¿Quizás si lo conecta de nuevo? ¡Sí! ¡El autolavado funciona otra vez! ¡Y Buster está libre! ¡Oh, qué suerte! ¡Gran trabajo en equipo!